Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué sucede? Vicente, pero hoy día no hay programa. ¿Verdad? Es el día de los patrimonios. Oye, mira, viene saliendo un grupo del estudio de NTV. Podríamos ir a ver cómo están adentro. Ya, vámonos, vámonos. Sí, vámonos por aquí, vámonos a ver qué está sucediendo. Permiso. Hoy ha venido mucha gente, estoy muy contento. Ya se siente el sonido de los estudios. Se siente el ánimo ya. Se siente, se siente el ánimo. ¿Y quién está en este estudio? Mira, estoy identificando, veo a Julio, veo a Laru. También veo el día. Ahí está el día de que sucede. Acerquémonos más un poquito. Bueno, vamos a ir a ver, cállate. Vamos a ver si podemos conversar con Laru. Bueno, vamos a ver, mira, hay que esperar un poquito. Y hay mucha gente sacándose fotos por todas partes. Mira, se está aprovechando de sacar fotos. ¿Qué siente también? Me gusta este crossover. Estamos viendo un crossover en el efecto N. ¿Cómo estás, Laru? ¿Qué sucede? ¿Y tú? Oye, yo quería saber, ¿qué se siente ser parte de Efecto N? Estoy muy contenta, la verdad. Ha sido todo un desafío. Lo hemos pasado muy bien. Y nos hemos divertido muchísimo. Hemos jugado, hemos aprendido. Hemos hecho desafíos, que es como lo más bonito que me ha tocado hacer. Porque he aprendido un montón de cosas. Hacer cosas diferentes que nunca antes había hecho. Y sobre todo porque también los niños lo han disfrutado mucho, los niños y niñas. Y nos han entregado su amor, su cariño, viniendo al estudio, dejándonos dibujos. Así que estoy muy contenta. Sí, eso es súper importante. Siempre aprender algo nuevo, ¿no es así? Sí, es como vivir un montón de experiencias nuevas que uno de repente le aprieta la guata, le da susto y de repente se da cuenta que podía hacerlo, puedo lograrlo. Así que... Oye, veo por ahí a la Elía, que no sé si me voy a escapar, voy a preguntarle. Elía quería decir... Hola, Elía. Póngase por aquí, Elía. Póngase por aquí. Tengo una pequeña duda. A ver. Me gustaría conocer cómo es tu experiencia. ¿Qué sientes al conducir todos los días cuando viene ese capítulo nuevo de ¿Qué sucede? Siento gran orgullo. Me pongo muy contento porque sé que lo que hacemos es importante también. Igual se siente bonito cuando la gente se acerca y nos comenta que aprende muchas cosas con nosotros. Se siente como algo, un calentito aquí en el corazón, ¿cierto? Que uno se siente muy bien y además uno también aprende mucho. Entonces, doble valor. Y aparte, ¿ustedes trabajan también en equipo entre conducir, a salir a grabar? ¿Cómo ha sido para ustedes esa experiencia? Aprovechando, aprovechando, entrevistar a todos aquí. ¿A qué le respondo? A un punto primero. Ha sido muy entretenido también. Es un excelente ambiente de trabajo. Nos llevamos muy bien entre todos. Entonces, también es un ambiente súper grato. A veces también nosotros entre las pausas nos ponemos a reír, ¿cierto? A hacer broma entre nosotros. Entonces, siempre es bueno tener como esa familia que siempre está presente. Genial. ¿Y para ti, Vicente? Bueno, yo, es verdad lo que dice Elías, así como que se genera un muy buen ambiente cada día que venimos a grabar. Hay harta conversación entre nosotros, podemos reírnos. Y se siente súper en confianza cuando grabo con todo este equipo maravilloso. Qué bacán. ¿Y cuándo lo puedo ver? ¿A qué hora? Si quiero prender el televisor, ¿a qué hora tengo que poner el tele? Los jueves a las 20 horas. Todos los jueves. Por NTD. Y ahora hay una... Esa hora sí existe, a las 20 horas. Pero me dicen por aquí que hay una hora que no existe. Así es. ¿Vamos a ver? Es hora 25, así que mira aquí. Aquí mismo está. ¿Vamos a ver? Te sigo, te sigo, Vicente. A ver, por aquí. ¿Vamos por dónde? ¿Por aquí? ¿Vamos por aquí? Por aquí, por aquí. Acá entre medio están todos los cables, las cámaras. Está todo, está todo. A ver. ¿Viste como una invasión? Sí, venimos a invadir el estudio de hora 25. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Súper bien, feliz por el Día de los Patrimonios. Felices, ¿cierto? Qué rico conocer y contarnos con personas. Sí, ver toda esta gente que viene emocionada desde aquí, llena el corazón. Llena el corazón, bonito, porque hay personas bien motivadas que ya habían venido, incluso a años anteriores, pero ahora se sorprenden con toda la magia de la televisión. Oye, cuéntame, esta hora no existe. Cuéntame un poco después, ¿por qué no existe? ¿Qué pasa? ¿Un magazine es el único? ¿Qué sucede en la hora 25, la hora donde todo puede pasar? Donde todo puede pasar, sí, a la hora 25, un programa de cultura, de arte, de espectáculo, de cine, que va los miércoles a las 22.30 horas. Y este es el estudio, precisamente, mira qué bonito, bonito. Lo conduce Blanca Levín. Y es que suceden cosas muy interesantes porque es el único programa de la televisión chilena que habla de cultura, ¿verdad? Y en horario prime. Y, además, vamos por simultáneo junto a TVN los sábados cerca de la medianoche. Así que están todos invitados a ver, a conocer, a entretenerse también, porque es cultura entretenida y a pasarlo bien. Con la hora 25, la hora donde todo puede pasar. ¡Uh! ¡Está buena esa invitación! ¡Deja el misterio! Sí, Vicente, de fin casi seguimos dando vueltas por aquí. Oye, sí, porque hay muchas más sorpresas por todo TVN y este estudio se va a volver loco. Así que nos vemos después. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Quédense porque hay muchas sorpresitas. Así que nos vemos en el Día del Patrimonio. ¡Gracias!